Hola, Sabi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Qué difícil mantenernos callados con un secreto a nosotros, terrible, con una tortura china. Mirá, yo te digo la verdad, cuando me dijeron, yo dije, ¿tengo una bomba en mis manos? No la puedo decir, no. No. Me estaban pidiendo demasiado, pero bueno, ¿viste? Hice caso. Había que mantener el temple, por las dudas. Contame, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaron hasta la producción? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Viste cuando los chicos se hacen una propuesta? Sí. Y vos les decís, bueno, dale, pero si lo empezás, terminalo, no lo dejen por la mitad. Bueno, eso hicieron. Se coordinaron, se organizaron entre ellos, así literal, ¿eh? Una de las chicas que estudia en la comisión, porque en mayo tuvimos renovación de la mitad de la comisión prácticamente, dice, miren que están de vuelta las solicitudes para el bailando, y si mandamos... La verdad que no es la primera vez, habíamos mandado en otras oportunidades, nos habíamos llegado al campo de Tinelli en moto, en bicicleta, caminando, dejándole notas, cartas, carpetas, nunca nada. Después había vendido el campo, dijimos, menos todavía. Sí. Y dijimos, bueno, sí, manden. ¿Quieren mandar? Manden. Bueno, organícense, mantengan un hilo en qué vamos a poner. Claro. Con respecto al sueño y demás, bueno, y así se organizaron los chicos, y bueno, nos ayudó obviamente la familia de cada uno de los integrantes también, completando las solicitudes y mandando los formularios. Y aparte lo que nos decía la gente de la producción es que entrar por el formulario son miles de formularios que ingresan. Sí, hay que tener como mucha suerte, ¿no? Claro, por ahí tiene que como que captar mucho la atención, porque tal vez el tema del mail, que vos mandás a otros archivos, el formulario eran cuatro líneas, la verdad que sumamente escueto, y bueno, evidentemente ha llamado la atención algo, no sé si varadero puede ser, el sueño puede ser, la cantidad, no sabría decirte bien. Nos empezaron a llamar, nos dijeron que de mil más o menos que habían visto, bueno, querían más información sobre nosotros, que hacíamos, que nos dedicábamos. Así que trabajamos todo un fin de semana entero en intentar concentrar 24 años en un ratito, y seleccionando cuál era el material que creíamos más pertinente para mostrar. Lo mandamos, nos vuelven a llamar, y nos dicen, bueno, ya bajamos, ya estamos preseleccionando los que casi están quedando, y bueno, fuimos charlando unos días, y ayer finalmente sí nos confirman que íbamos a hacer una de las 10, 16 o 18 parejas que van a estar bailando, pero fue ayer a la tarde, así que estábamos esperando como para ya, nada, largar. Sabina, ¿y ya les dijeron quién va a ser la pareja de famosos? No. La verdad que no, no sabemos, te digo, es muy fresco, realmente, es muy fresco en serio. Ayer nos informaron, lo que sí estamos esperando, que en estos días, por eso convocamos el sábado para juntarnos, que en estos días nos van a estar confirmando en vacaciones de invierno qué día van a venir a Varadero. Ajá. Así que, bueno, nada, vamos a contarles a todos para que todos se puedan acercar, para que todos puedan ser parte, obviamente, y para que puedan acompañar, digamos, este sueño, que bueno, evidentemente, se hará realidad. Sabi, ¿y tienen fecha de cuándo comienza Tinelli? Sí, el 5 o 6 de agosto, aproximadamente, es lo que nos informaron, pero no tenemos todavía pareja designada, o al menos que nosotros sepamos, ¿no es cierto? Claro. ¿Y sabés si hay alguna otra institución similar al GAD entre los seleccionados? No, 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 no hemos podido tener acceso a esa información, no sé. Sé que hay del norte varias personas, sé que había otras personas que no habían podido cumplimentar, digamos, como con los requisitos y demás. Sí. Pero no, 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 no creo tampoco, dudo que haya un grupo como nuestro, en realidad, por lo menos que nosotros sepamos, en la provincia de Buenos Aires, la verdad que no conocemos otro grupo que realice las actividades que desarrolla el GAD acá en Varadero. Cuando les pidieron, o como objetivo del sueño, digamos, o como propósito, ¿cuál va a ser, Sabina? Sabemos que muchos, por ejemplo, bueno, piden, qué sé yo, no sé, la creación de un espacio, de un lugar, fondos, el de ustedes, ¿cuál va a ser el sueño en sí? Sí, la refacción de las sedes, principalmente, para que sea funcional a todas las actividades que hoy realiza el GAD, el GAD, la verdad que, bueno, sabemos que ha crecido mucho en los últimos años, ¿no es cierto? Y, bueno, la verdad que no termina siendo funcional para realizar capacitaciones, talleres destinados a personas con discapacidad y, a su vez, la preparación de las olimpiadas. Entonces, bueno, la verdad que necesitamos que la sede sea funcional, no es solamente, digamos, el baño, sino es la refacción de que es un, ediliciamente es viejo y necesita mucho mantenimiento y, la verdad, que nosotros no lo podemos solventar. Así que, bueno, apuntamos a eso y apuntamos a lo que implica también el material de las olimpiadas, ¿no? Sonido, saben, bueno, ya saben todos que nos robaron dos veces, que nos ingresaron a la sede en dos oportunidades y hay un montón de cosas que nosotros no las pudimos recuperar nunca. Si bien la gente colaboró un montón, pero no las pudimos recuperar, el equipo de sonido ya no da más y, si bien toda la gente que labura en Varadero de eso está atrás nuestro y nos da una mano y nunca va a faltar sonido en las olimpiadas, creemos que está bueno sentar las bases que sean propias, digamos, del GAN, ¿no es cierto?, para tener los elementos que de verdad necesitamos. Así que ese, digamos, es el sueño. Sabi, por último, la reunión entonces va a ser este sábado. Este sábado, sí, a las cuatro y media de la tarde, en la sede, convocamos a toda la comunidad de Varadero, supongo que ya vamos a saber la fecha que van a venir, para, bueno, nada, para organizarnos y para que nos acompañen y para que todos sean parte, porque, bueno, más allá de los resultados, ya el hecho de que nos mencionen, de tener reconocimiento en un programa de estas características, bueno, la verdad que se dé a conocer Varadero y lo que Varadero realiza a través del GAN, creo que es de suma importancia para que todos puedan acompañarlo. La verdad que me alegro enormemente por todos ustedes y, bueno, saben que cuentan con este espacio para lo que necesiten, y estaremos acompañándolos en todo este desafío que comienza en breve. Sí, por favor, porque seguramente no será fácil, es algo, es todo nuevo y, bueno, sí, se palpaba en las redes y nos emocionaba la muestra de emoción justamente de toda la comunidad y, nada, hay ustedes que son un pilar fundamental, obviamente, en los medios de comunicación. Así que, bueno, nada, recién arranca esto. Es el comienzo, ¿eh? Es el comienzo. Y hay que disfrutarlo. Un beso grande, un saludo a todos los chicos del GAN. Un besote. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Abrazo a todos. Gracias.